La fundación nos abrió las puertas, creyó en nosotros, nos hizo un primer microcrédito que nos permitió hacer todo el montaje de la clínica, las adecuaciones necesarias para poder iniciar. Sin ese acompañamiento y ese apoyo hubiera sido imposible que este sueño se hiciera realidad. Soy Claudia Marcela Arango Agudelo, gerente de Balance Clínica del Dolor. Han sido seis años que fueron difíciles para arrancar, pero que gracias a esa semilla que la Fundación Comebas sembró en nosotros, hoy podemos decir que tenemos más de 10 empleos generados en nuestra empresa y que además de eso han creído en nosotros. En pandemia se acercaron a nosotros y nos ofrecieron su ayuda, nos ofrecieron su apoyo, nos ofrecieron nuevos proyectos, nos ofrecieron un nuevo microcrédito para hacer el plan de mercadeo. Toda la estrategia de marketing que incluye la página web, las redes sociales, cómo nos han apoyado para sacar nuestros productos y que sean conocidos y reconocidos, ha sido gracias a Fundación Comeba. Si no están asociados a Comeba, es la hora de hacerlo, por todos los beneficios con los que cuenta. Y si lo están, toquen la puerta, que después de tocarla, la puerta queda permanentemente abierta y están todos los colaboradores de Fundación Comeba dispuestos a ayudarnos a que nuestras empresas crezcan, prosperen y no solo nosotros, sino todas las familias que nos acompañan en nuestro diario vivir. Es una lucha constante, es un crecimiento constante, es un aprender todos los días que se facilita con todas las consultorías y las asesorías que nos da Fundación Comeba. ¡Gracias! ¡Gracias!